Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2298 de la serie Mares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Tina lucha por conservar su puesto, pero Coral está decidida a alejarla de Garlo y reprocha a Fran y a Raúl que la hayan contratado en la tienda. Pese a ello, Paloma la anima a que hable con Tina, pero ella no puede olvidar los gritos y las palizas sufridas de pequeña. Entretanto, Ismael quiere proteger a Penélope, pero ella quiere que le proteja. Por otro lado, cuando pensaba que Carlos era el hombre perfecto después de investigarlo durante varios días, Medina descubre el gran secreto de Halcón. El joven comparte con Quintero su descubrimiento, que no sabe cómo encajar la noticia, y lo más importante, cómo se lo cuentan a Sonia. Además, mientras la falsa enfermedad de Bici puede ser la solución a los problemas de Benevisión, aparece un nuevo candidato para llevar la incipiente carrera televisiva de Catalina, Lorenzo Bravo, que se presenta como el representante perfecto para la joven. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.